Después que el presidente municipal presentara la propuesta a los regidores de cambiar el nombre al municipio de Benito Juárez al de Cancún de Juárez y que para esto se realice una consulta pública, regidores rechazan contundentemente dicha petición y señalan que estas solicitudes por parte del alcalde son irrelevantes de acuerdo al tiempo que se vive en el municipio, donde se presentan rezagos en diversos rubros como lo son la inseguridad, la educación, los estacionamientos públicos, la basura, entre otros. Nosotros decidimos nosotros que no era necesario, era una propuesta del presidente muy respetuosa, pero de todas maneras para nosotros creíamos que no era necesario. A lo mejor lo que debíamos hacer a lo mejor es una consulta popular, pero para ver otro tipo de situaciones que sí, que se afecten al municipio, pues ahora sí que en lo administrativo, en lo que son servicios públicos, de ese tipo de cosas. En este momento hay temas mucho más importantes que tratar como el estar pensando en cambiar el nombre a este municipio. La mayoría de los miembros del Capildo estamos en el mismo sentido, existen temas de mayor importancia y gravedad, de urgencia por atender, que estar viendo si le cambiamos la denominación al municipio. Y es que el argumento que utiliza el alcalde para este cambio en el nombre del municipio, obedece a proyectarlo internacionalmente por completo, poniéndole el nombre de Cancún. Sin embargo, los propios regidores lo han dicho, esta propuesta está fuera del lugar por parte del presidente municipal, ya que existen otros problemas por atender en la localidad, mientras Gregorio Sánchez anda preocupado por el nombre del municipio que tradicionalmente ha sido para nosotros Benito Juárez. Con imágenes de Román Ayala Serrana informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges. Con imágenes de Román Ayala Serrana